La tormenta que avanzó y el rayo cayó, cayó arriba del árbol ahí, bueno, saltaron todas las llaves, acá se quemaron varias computadoras en el barrio, en la barraca, acá en el taller, quemó todo y bueno, saltó todas las llaves, quedó todo sin corriente, quedó. ¿Qué pasó cuando casó el rayo? Un bobonazo y el bobonazo era un humo altísimo, un humo de madera y fue todo uno. Y se lanzaron a caer las caldas lascas por todos estos lados, que está todo y bueno, se tienen la vista ahí. Hubo... Un importante. Ah, sí, sí, sí. Hubo lascas que cayeron a varios metros del árbol y en algunas casas. Sí, en algunas casas y cayeron. Ajá. Y salía humo del árbol. Sí, salía humo del árbol. Sí, salía humo del árbol. Un bobonazo y hizo el... hasta que hizo tierra el rayo que llevaba en el suelo. Un fuerte estruendo. Ah, sí, un estampido que parecía una bomba. ¿Cuántas casas fueron afectadas acá en la zona? Sí, acá fue el taller y las casas de las vecinas, hasta la esquina allá y creo que a la vuelta también. No tenían cables, no tenían... no tenían teléfono, no tenían nada. El taller está enfrente de donde se hizo el rayo. Estaban trabajando en ese momento. Sí, en ese momento estábamos trabajando, sí, saltó todas las llaves térmicas adentro del taller y fue todo paralizado todo. ¿Había visto esto alguna vez en su vida? No, no, acá no. Acá en Feria no, nunca había pasado tan cerca así, no. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ver esto? El estruendo, el fogonazo y la ola de la noche que salió. Eso es algo que nunca había visto. Yo comentaba en mi casa anoche que eso nunca se había visto en ese lado. No, no, no. Yo no lo he visto. ¿Y usted personalmente qué sintió cuando...? No, el impacto ahí de atrás me vino porque justo estaba de espalda yo trabajando en el torno. ¿Qué sintió? Un estruendo, un golpe en la espalda, digamos. Un golpe en la espalda, claro. Un golpe en la espalda. No, no, no. Ficó cerca y lamentablemente estamos dispuestos a todo eso, ¿no? Porque no está saliendo las cosas. Como está pasando ahora, está pasando muy seguido en varios lados. Eso no es acá, no. No, no, no. Es cada vez peor. Cada vez peor. Un golpe en la espalda.